¡Uh! Oye, no, 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 no. ¿Cómo que ya nos vamos? ¿Tienes saluditos, Luis Antonio? Sí, también quiero hacer una invitación cordial a todos los que nos están escuchando. Este próximo martes a las 11 de la mañana vamos a grabar en la Basílica de Guadalupe un musical con los Rancheritos del Topo Chico y otro con los Montañesos del Álamo. El que quiera acompañarnos, ese programa lo pasan el día 11 de diciembre en la noche. ¿En dónde? En Televisa, Monterrey. ¡Ah, qué padre! Entonces, el que esté escuchando tenga manera, espacio en su agenda, ahí lo esperamos cordialmente para que en vivo vean lo que estamos haciendo. ¡Qué padre! Pues, este, una felicitación para los Montañeses, para los Rancheritos, por sus nuevas, este, eh, eh, producción. Disco número 103 de los Rancheritos del Topo Chico y disco número 110 de los Montañeses del Álamo. ¡Qué padre! Ya en el siguiente disco, este... El próximo sábado vamos a presentarlos aquí. En otro disco, a ver si me incluyen los Rancheritos, un bolerito, porque si vieras que los Rancheritos, este, este, eh, especialmente los boleros, ¿no? Y avientan los guapangos y se avientan las rancheras. Un saludito y gracias a la Felipita Montemayor y se recuerda el güero ahí en el barrio antiguo, allá en el barrio de Nijayote. ¡Ya nos vamos! ¡Goodbye! El otro sábado, aquí estaremos de 3 a 4, gracias a Ramiro Palomo, en controles. Soltero y con bastante dinero. Eso. Y Gustavo, sin dinero y sin amores. Y dos meses casados. ¿Y Luis Antonio? Un servidor. No, ¿cómo estás tú? Mira, mire, nomás usted y yo nos sabemos lo que estamos platicando. Está bueno. Nos dejamos para el otro sábado. Su amigo y servidor, don Galacio, Galacio. Esto de los hermanos Barrón.